Hoy es el Día del Vacunador y de la Vacunadora. En el contexto de la Ley 27.491, que se promulgó en diciembre del 2018, ahí dentro de tantos puntos también se destaca el Día del Vacunador y Vacunadora. Se lo pone el 26 de agosto en relación al nacimiento de Albert Sabin, que es el creador de la vacuna Sabinoral. ¿Por qué es importante este día para ustedes? Para nosotros. Y en realidad, viste que para todos es importante que nos reconozcan la labor que llevamos adelante. Y esta labor de vacunar y de inmunizar a las comunidades es sumamente importante. Es un cuidado a la salud de todos que se viene brindando hace años y con este accionar se han erradicado enfermedades y otras han disminuido en su incidencia. Viste que también se está poniendo en tela de juicio en este tiempo una conducta de no vacunarse. Digamos, hay como tú una filosofía al respecto. Sí. Por suerte, y como yo lo hablaba con otros colegas tuyos hoy temprano, nosotros acá todavía fuertemente no tenemos presencia de grupos antivacunas. Tratamos de educar a la comunidad para que eso no pase, pero tenemos en otros lugares del mundo, como Europa, por ejemplo, donde sí están con una presencia mayor. La idea es poder seguir educando a la comunidad, seguir inmunizando y seguir demostrando que las vacunas salvan vidas. Y en esto me parece rescatar también, Eliana, el rol bueno de la enfermera, pero muchas veces o antiguamente era del agente sanitario, ¿no? En realidad todavía hay agentes sanitarios que son vacunadores, digamos. Después la formación no se siguió dando de agentes sanitarios y por eso ese rol lo toman las enfermeras que generalmente trabajan en las comunidades. Así es. El otro día veía una noticia que la OMS decretó que en África es libre de poliomielitis, digamos, y le atribuían el rol a la vacunación. Así es. En realidad es justo de la vacuna que te estoy hablando, digamos, está relacionada a la Sabin. Esta enfermedad, perdón, está relacionada a la vacuna Sabin, que también anteriormente se trabajó para erradicar la polio con la Salk. La primera vacuna para erradicar la polio fue la Salk. Jonas Salk fue el primero que la descubrió. Después trabajó Albert Sabin. Y al día de hoy, desde, digamos, desde el 2015, se vienen dando cierta cantidad de pasos, donde hace poco dimos un segundo paso, donde sacamos, digamos, del calendario de vacunación la vacuna Sabin, la gotita que le dábamos a los niños, y nos manejamos con la vacuna Salk, que es la que va con un pinchacito. ¿Por qué hacemos esto? Porque también nosotros estamos camino a erradicar la poliomielitis. Por último, ahí hay una vacuna que el mundo está esperando. Una vacuna que el mundo está esperando y que nosotros también vamos a ver cómo evoluciona, que ahí tenemos un nuevo desafío. Similar al que se nos presentó allá por 2009, 2010, con la de la gripe A, que también fue una pandemia. Entonces, estamos esperando ahora nuevamente a ver qué es lo que sucede y saber que siempre las vacunas fueron las que nos protegieron en estos momentos críticos de pandemia, como lo fue con la polio, como lo fue con la gripe A y otras enfermedades más. Gracias.